Hola Flori, hola Flori, ay hijo en que quilombo me metiste Metiste en un quilombo terrible Hola señora, como le va, perdón, que eres usted señora Me preguntas quien soy, no te das cuenta que acabo de cortar con mi hijo, con Florencio, pedazo de pelotudo ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Telma Vidal? No, no es Telma Vidal, la madre de Florencio Ronda Y bueno, no seas tan pelotudo, estoy en todos lados Ya sé que está en todos lados, está en todos lados, hasta Bernie hizo un... Bernie le contestó Ese es un pelotudo No, 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 no se tiene que pelear Pero señora, ¿cómo era su nombre señora? Mira, ¿qué dijo guante chisa? Uno que no le gustan los sketches No, 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 perdón señora, por favor Perdón señora No, señora, por favor Venga, venga Seguro votaste salgato Este sí, este sí, este es de Macri, este basura Perdón, escuchá Perdón, perdón señora, disculpe Perdón, ¿cómo es su nombre? No, ojito, ojito celeste Sí, sí, vos sí que sos un pelotudo No sos, mejor dicho, ningún pelotudo Porque vas con todos los chivazos que venís haciendo Seguí votándolo, seguí votándolo al gatito Mi hijo querido, no te va a meter nunca el perro, tesoro Por favor, cálmese señora, por favor, deje de insultar, en serio Mi nombre es... Sí, ¿cómo es su nombre señora? Mi nombre es Gladys Ah, Gladys, igual que la que la humorista Igual que la pelotuda esa que me dice No, es una gran actriz, Gladys Floriponte Es una actriz, es mi amiga aparte Una gran pelotuda No, 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 esa es Peroncha Esa es Peroncha ¿Quién? Gladys, la otra, la actriz Otra pelotuda más Escuchame una cosa No, señor, por favor, deje de insultar, señor Yo insulto lo que quiero Que la única que puede insultar es Cristina ¿Eh? No, señora Acá, el señor que me está mirando ahí ¿Qué? Yo voy a insultar y a putear lo que a mí se me canta No, señora A todas, a todes, a todis ¿Estamos? Perdón, es que te reímos No, no ¿Hola? Sí Un momentito Sí ¿Hola? Atendente que suene ¡Flori! Flori, Flori Flori Pero no, escuchame, estoy acá en polémica del bar Sí, polémica en el bar con toda esta manga de pelotudos Pero estoy diciendo, les estoy diciendo A ver a quién van a votar ¿Entendés? Los estoy informando cómo es la cosa Sí, Flor, no me rompas las pelotas No, 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 no No me rompás la pelota ¿Estoy con quién estoy? Estoy con Mariano Yudica Sí El pelotudo este que conduce Después sí, estoy también con este, con el Chiche Gelbu Sí Estoy con este Matías Ale Matías Ale Este muchacho Tomás Dentis Sí, Tomás Dentis Tomás Dentis Tomás Dentis Este es Camilo, ¿lo conoce usted? Sí, este pelotudo de Córdoba ¿Cómo no lo voy a conocer? Y Gardinetti Si es de Andinetti este, el que lo chiste es boludo No, ese chiste es un que se mejor cortinero que de la Argentina ¿Cómo chiste boludo? Y el de la punta, Flavio Azaro El que grita como un marrano, ese desgraciado Bueno, te tengo que cortar, que quiero... Sí, que... Flori, Flori, mamá Flori, mamá sabe lo que hace Quedate tranquilo Déjame en paz, no me rompas las pelotas, Flori Tengo que ver... Con chiche, sí, está acá chiche Bueno